Continúa la lluvia acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, y así está la movilidad de la población de Siloé, en bicicletas, en particulares, en motos, se mueve la comunidad. En medio de la lluvia de hoy, martes 29 de marzo de 2022, estamos recordando que el 29 de marzo, sábado santo de 1997, murió en Alejandrino Urrea, de 93 años, en Pérsides, y Pedro Pablo, y el niño de 12 años, en esa tragedia del sector La Mina, el barrio Siloé, hoy conocido como el Muro de Yo Amo a Siloé, o el Parque Mirador de Yo Amo a Siloé. La comunidad se mueve en bicicletas, en motos, en particulares, en taxis, en el transporte masivo de la ciudad, en walas, y obviamente caminando. Como lo hace la señora con su sombrilla. Sigue lloviendo acá en la barriada de Siloé, hoy, martes 29 de marzo de 2022. Este es Siloé de TV en YouTube, Siloé de Siloé de TV en YouTube. Hoy, martes 29 de marzo de 2022, con 10 fallecimientos por la pandemia, en el día número 506 de la de la venta selectiva. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este mes. La temperatura de 19 grados centígrados, amenaza con seguir lloviendo la noche y la madrugada de mañana, miércoles 30 de marzo de 2022. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.